La Puerta del Sol, realmente una... Emblemático, un lugar emblemático. Emblemático, pero además la cantidad de gente, lo que provocó su presencia, ¿no? A favor y en contra. Sí, sí, claro. La verdad que si podemos ir mostrando... Sí, sí, hay imágenes muy locuras. ...para la gente que recién se suma a nuestra señal, a ver si podemos ir mostrando imágenes de lo que fue, ¿no? Contaba Nacho que estaba emocionado, ¿no? Sí, sí, me dijeron que no se lo esperaba un recibimiento con tanta gente. Y claro, nos quedan, mirá. Bueno, estaba... Ahí ese espacio vacío es porque pusieron una valla para que no se acerquen más, pero todo el resto estaba repleto. Tengo entendido que Díaz Ayuso y Milley se conocían desde enero de este año. Tengo entendido que Díaz Ayuso hizo un viaje privado de dos o tres días, creo que dos o tres días estuvo en Punta del Este y después pasó por Buenos Aires, no sé si 24, 48 horas. Y alguien me contó que ya Milley era presidente. Creo que todavía... No lo sabía yo. Todavía vivía, todavía vivía en el Hotel Libertador. En el Hotel Libertador, sí. Hotel Libertador. Todavía no se había mudado. Fue los primeros días de enero. Y todavía no se había mudado a la Quinta de Olivos. Y tengo entendido que tuvieron una reunión a solas durante dos horas, tres horas, charlando largo y tendido acerca... Es más, tengo entendido que hablaron, que el propio Milley le dijo que el PP y Vox tendrían que unirse para terminar con el socialismo, con Pedro Sánchez, lo mismo que hicimos nosotros aquí con Mauricio Macri. Juntamos voluntades. Y Díaz Ayuso le habría dicho, bueno, pero lo que pasa es que tenemos grandes diferencias con Vox. Bueno, yo en mi viaje a España voy a intentarlo. Pero trataré de hablar con Abascal. Te estoy dando datos que no se sabían. No, yo no lo conocía esto, Edu. Esta no es la primera vez que Milley y Díaz Ayuso están juntos. Y este recibimiento de Díaz Ayuso y la medalla tiene que ver también con ese encuentro que se produjo en total secreto y privado. Total, ya prescribió. Sí, sí, en enero, no se veía. En enero, los primeros días de enero. Los primeros días de enero. La propia Díaz Ayuso quiso conocer al presidente y pudo hacerle, la recibió, te digo, creo que estuvo como dos o tres horas en una charla privada. Milley, querido, España está contigo, canta la gente ahí. Sí, sí, esa imagen tomada desde adentro del salón de actos. Hoy Juan Dilon en Mitre nos contaba que es mi columnista de internacionales. En un ratito vamos a tener contacto con él porque estuvo ahí justamente y nos va a contar el color, lo que se vivió ahí, además de tener las imágenes. Pero es muy impresionante, ese es un salón de actos. Mirá. El despacho de la presidente Díaz Ayuso está por detrás. En ese salón de actos que da a esas ventanas de lo que es la ex oficina de correos. Sí. Es la ex oficina de correos. La de correos está en Sibeles, pero esta originalmente era otra oficina de correos. Que es, digamos, la sede central del gobierno de Madrid. Sí, un lugar hermoso, además, ¿no? Un lugar emblemático, histórico. Sí, histórico, sí, sí. Histórico. Remodelado recientemente. Pero cuentan, a mí me contaron que nunca, nunca, con ningún otro mandatario o personalidad que haya visitado a Díaz Ayuso allí, se produjo algo similar a esto que estamos viendo ahora. Puede ser tanto. Vamos a tratar de confirmarlo con Juan Dilon, que vive en Madrid. Él vive en Madrid, así que sabe de qué se trata. El propio Dilon me puso, mirá, me puso, hubo periodistas de toda Europa que fueron a cubrir esto. Me decía gente de la organización que no recordaban una convocatoria así en la sede de la Comunidad de Madrid. La gente en las calles, eso fue impactante. Por eso te digo, no, no es un hecho menor. Ah, y parece que están confirmando, me parece que en algún momento van a confirmar que en julio va a ir a las Olimpiadas de París el presidente Milley. El presidente Milley está invitado y su hermana Karina Milley también a la inauguración. Y aparentemente sí, van a ir. Fueron invitados a la Copa América, Edu, también. Fueron invitados a la Copa América también. ¿Irán? Entiendo que no. Claro, está bien. Entiendo que no, pero fueron invitados a la Copa América también. Sí. A la inauguración de los Juegos Olímpicos en París van a ir. También hubo gente que se opuso a la presencia de Milley. En realidad era más para pegarle a Díaz Ayuso, ¿no? Claro. Quien la llaman fascista, ¿no? Entonces había grupos feministas en contra de la señora Ayuso, ¿no? Díaz Ayuso. Como esta mujer Irene Montero que hizo ese tuit, esa mujer de Podemos, ¿no? Claro, claro. Preocupada por la comunidad. Pero ahí hubo manifestaciones, mirá. Ahí está, mirá. Por ejemplo esto, ¿no? Con sus pechos al aire, hablando de fascistas. ¿La? ¿Qué dice? De los fascistas. La cena de los fascistas. Ah, la cena de los fascistas. La cena de los fascistas. Porque Milley en estos momentos está participando de una comida justamente, donde le están entregando el otro premio. Sí, en Juan de Mariana. En Juan de Mariana. Que queda a 150 metros de ahí. Ah, mirá, no sabía. A 150 metros. No sabía. O sea, saliendo de la puerta esa hacia la izquierda. Entiendo que ahí iba a dar una... Caminando una... Son 150 metros. Entiendo que tenía previsto dar una suerte de... No sé si la palabra es clase, un ámbito más académico, ¿no? Va, es un ámbito académico. Es un ámbito académico. Es un ámbito académico que iba a dar una suerte de charla también. También allí, porque acá en el Ayuntamiento de Madrid no dio ninguna charla ni nada, ¿no? No. Hizo una breve conferencia en donde se amarró fuertemente a Pedro Sánchez. Ah, pongamos esa parte. No estudió economía. Ah, estudió, pero no entendió. Dijo una cosa así. No entendió. Sí, sí. Como todos los socialistas, no entienden. Sí, sí, no entienden. No entienden. Sí. Y volvió a nombrar... A ver, sin hablar de la mujer, volvió a hablar... Sí, de la corrupción. De las parejas. De las parejas, sí. Pónelo, dale, sí, lo tenés. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo. Y una frase de Hayek dice que si los socialistas se entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estado de economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho al Estado para llevarse puestos los españoles. Pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó ahora en Argentina. Está muy bien. Y Díaz Ayuso también tuvo palabras muy buenas para con el presidente. Algunos creen que puede ser, bueno, difícil saberlo, ¿no? Pero que se encamina a ser en algún momento presidente de España, ¿no? Tiene muchas chances, sí. Tiene muchas chances. Si en el camino se manca Feijó, la figura va a ser seguramente ella, ¿no? Feijó ya viene de perder una elección, ¿no? Sí, sí. Y tiene un discurso que vos, te voy a robar lo que dijiste el otro día, es más parecido, es un hombre más dialoguista, ¿no? Más parecido a la reta. Exactamente. Sí, exactamente. Y Díaz Ayuso más rupturista. Más búlrich. Más búlrich, dijiste vos. Exactamente. Exactamente. Bueno, poné a Díaz Ayuso, dale. Dale play. Se trabó. Dale. Sigue trabado. Bueno. Continúa trabado. Mi ley volvió a reiterar esta idea de enviar un proyecto para que emitir monedas sea declarado delito de lesa humanidad. A propósito de esta confrontación con el populismo que viene haciendo y con el kirchnerismo, remarcó que va a volver a enviar, volvió a decir que va a enviar un proyecto de ley para que sea declarado delito de lesa humanidad. Para emitir moneda para que, si le toca irse en algún momento, que quienes vengan paguen con ese delito si lo hacen. Es muy importante, muy importante la definición. Juan Dillon, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Eduardo, querido amigo, ¿cómo va? Bien. En la mismísima Puerta del Sol. Muy bien. Qué lindo. Muy bien. Exactamente. Te diría unos pequeños metros de la Puerta del Sol porque aquí atrás es el casino de Madrid, el viejo casino social. Y ese coche es el que trajo hasta aquí a la cena, donde están, digamos, distinguiendo al presidente argentino. Es el que trajo justamente a Javier Milay alrededor de las 10 de la noche aproximadamente. Se demoró un poquito. Realmente, Eduardo, yo tengo que decirte, y no trabajar como periodista, sino simplemente como un espectador, lo que se ha visto hoy aquí en Madrid es monumental. En cuanto a lo que uno puede decir, la llegada de otro presidente de cualquier otro país. Y si uno además piensa que viene de Sudamérica, bueno, yo no quiero, a ver, utilizar calificativos malos. Pero yo no sé si Zelensky, cuando ha venido aquí también, ha sido premiado en un lugar, ha tenido tanta gente. Y esto a partir de lo que he recogido de hablar con periodistas que vinieron de muchas partes del mundo, sobre todo los españoles aquí. O los que no tuvieron que venir, pero que estaban acá, obviamente. Claro. Juan, el pelado te habla. Es un abrazo enorme. Qué linda imagen nos estás trayendo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, además de la convocatoria y esto que estás describiendo de los periodistas españoles? ¿Sabés si Millet se emocionó o algo de eso? ¿O qué otra cuestión te llamó la atención? Me está llamando poderosamente la atención del presidente Millet a partir del G7, que él, no sé si ha entendido, pero que entiende o que comprende los escenarios. Es decir, cuando va con Elon Musk, con empresarios, él tiene la centralidad, juega de showman, hace todo lo que sabemos que hace, pero aquí se comporta como un presidente, como un jefe de Estado. Quizás con otra envergadura, porque el mensaje fue muy medido con las advertencias lógicas que hace sobre el socialismo, sobre las ideas que han derrotado, que deben ser derrotadas en el mundo. Una advertencia muy clara hacia lo que es el socialismo aquí, al presidente Pedro Sánchez. Así que ese cambio de actitud que muchos analistas, muchos periodistas, ya les digo que no solamente vinieron los cronistas, acá se encontraba uno con los directores de los medios más importantes de España, que querían verlo a Mirai, sacarse una foto. Y me decían, hace mucho tiempo, Juan, que no veo ni la presencia de los periodistas, sino también la contundencia de un mensaje y el comportamiento de un presidente. Todos quedaron con esta nueva faceta, si se quiere, del presidente Javier Mirai, que incluso debo decirlo, yo muchas veces he sido, y ahora me conoce muy bien, crítico de pensar simplemente la centralidad del presidente como un rockstar. Yo quería también ver a un presidente. Bueno, déjenme decirlo que estamos viendo un presidente, y perdónenme decir también qué presidente, ¿no? Qué bárbaro. Contanos una cosa. ¿A qué hora empezó esta comida? ¿Dónde estás? La comida y los invitados, ahora son las, estamos 23 de 10 minutos aquí en la noche de Madrid. La convocatoria era para las 8 y media de la noche, 9, seguía la fila, muchísimos empresarios. Y esa es otra postal, ¿no? Venían empresarios de bancos, de medios de comunicación, de petroleras. Pero claro, no querían fotos porque la sensibilidad es del gobierno de turno, pero estaba todo el establishment en español, estaba en esta reunión, no estaba en esta reunión. Y empezó, le diría al presidente, llegó tarde, 9 y media, 10 de la noche, se fue hacia el hotel. Mira, es un amigo que está en el... ¿Quién es? Eduardo Fayman. ¿Está Fayman ahí? Aquí. Y él viene de adentro del evento. ¿Está Fayman? Un abrazo. El pelado Prevuc. Hola, maestro. ¿Cómo va? Es de verdad. Sí, 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 está en el servicio para la Nación Más. ¿Está en el servicio para la Nación Más? Estuvo adentro en el evento. Se entrecorta. Una foto. Nadie se puede creer que lo haya encontrado. Y ahora, en la Nación Plus. Ay, sí, es increíble. ¿Y quién es el que está la izquierda? Ah, soy yo. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, el tono del discurso... Aún habló, aún habló. Ha habido gente que le ha hecho encomios, ¿verdad? Pero aún no hablamos. Están comiendo. Están comiendo. Yo me llamo un poco de excepción porque pensaba que me iban a traer un poco de churrasco de la pampa. Bueno, uno de los que está... A ver, Darío López, y algunos de las argentinas... ¿Quién es este señor? Perdón, 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 perdón. Preséntese, sí, preséntese. Me llamo Manolo Quiroga y mi abuelo nacido en Argentina. Ok. Es uno de los invitados. Manolo Quiroga es gallego, obviamente. Muy bien. De Galicia, ¿no? Hacen siempre la aclaración. Saludos, mi gran tira a Feynman y al Pelado. Bueno. Y fijate, del otro lado... Saludos, Manolo. Perdóname, quizás la señal... Sí. Somos internacionales. Sí, no, la gente que hoy me saludó, mandale saludos a Eduardo, y también preguntándome, no se pongan, por la gente de la Nacional Más. Bueno, fíjense la gente, 11 de la noche, ¿no? Miren toda la gente que hay esperando que sea el presidente argentino. Bueno, por mil cosas, además, porque Madrid en este momento, estamos en verano, tiene... Ah, mirá, ahí te dicen. ¡Vamos, vamos, saluden! Mostralo. Esperá, 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 que estamos lejos y tengo que mover la cámara. Ahí está, vamos a ver a la gente. Ahí está, me tengo que mover. ¿Cómo te va, Eduardo? Qué genio. Desde Madrid, argentino, correntino, esperando a Javier Milley. Un crack nuestro presidente. Realmente gente agolpada desde temprano, esperándolo para ovacionarlo. Estamos muy contentos y a la espera de que salga. Contento de tenerte a vos también. Único medio, creo que es la Argentina, transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, ¿alguno otro más que quiere mandárselos? ¿Alguno argentino que esté por acá? Sí. Hola, ¿un hombre? Bueno, José. Colombiano. ¿Y qué te despierta la figura de Javier Milley? Me encanta la figura de Javier Milley. Me encanta lo que habla, me encanta lo que predique, lo que usa en su campaña. Me encanta, quisiera tener un presidente como él. Bueno, usted está complicado con el presidente. Bastante, sí, señor. Bastante. Sí, decime, Eduardo. No, digo, los colombianos tienen a Petro, un mamarracho, ¿no? Claro, por eso le decía. Otro de los payasos caribeños, ¿no? Por eso le decía. Perdona, pero las desprejidades, pero el equipo... No, tranquilo, tranquilo. Si lo que vale es lo que estás haciendo. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. A ver, acérquese por favor porque tengo pocos micrófonos. ¿De dónde es? De Argentina, Buenos Aires. Bueno, ¿quiere hablar con Eduardo Feynman? Sí, cómo no. Bueno, está empelado a Telebook. Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, no, no. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué anda haciendo por ahí? ¿Vive en Madrid o está de visita? No, 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 no. Estoy de visita. Mi hijo es médico y lamentablemente como muchos profesionales... Se tuvieron que ir. Se tuvieron que venir con su novia, los dos médicos, él haciendo la carrera en cirugía y bueno, estamos acá esperando a Milei, que es nuestra esperanza para nuestro país. Esperemos, ¿no? Qué barro, qué barro. Bueno, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza. Un beso grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, Eduardo. Toda la gente está esperando para verlo, para saludarlo. Sí, 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 claro. Pero bueno, recién nos decían que el presidente recién está comiendo, no habló, así que se va a extender, digamos, en el correr del tiempo. Así que me voy a alejar un poquitito nada más para que la gente esté transmitiendo en vivo y eso me complica la transmisión a mí. Ah, claro. La gente. Claro. Y baja la señal. Claro, claro. Le consumo los datos. Exactamente porque ya no tengo la mochila, por cierto. Bueno, les diría, a ver, 50 metros. 100 metros de esta fila que ustedes están viendo. Esto es Calle Alcalá. Estamos en pleno centro de Madrid. Un día de verano, allá verano, con 20 y tantos grados de temperatura. Y bueno, la sensación es... Claro, la verdad que a veces estas cosas son difíciles de contar, Eduardo, porque, bueno, está pasando lo que ustedes ven. Sí, hoy arranca el verano justo. Justo hoy arranca el verano. Hoy arranca el verano, claro, obviamente. Sí, sí, hoy así que es una temperatura ideal y la gente que espera, que espera, que espera. Y estos que ven también son los coches de la comitiva oficial, que también llama la atención el despliegue que ha tenido la policía aquí de la Policía Nacional. Una figura, obviamente, que ha, bueno, llevado a tener muchos móviles, mucha seguridad, custodia permanente del presidente argentino. Un despliegue, repito. Como no se da, como no se da, sí, pero como una pelada, como no se da entre otros presidentes. Hoy teníamos varios autos. Fíjate, todos estos son solamente autos de custodia del presidente, más allá, después de la ambulancia que suele ir atrás, la moto que suele ir adelante, cortando el trayecto. Juan querido, contanos lo que se vivió hoy allí en la Puerta del Sol, afuera y adentro de esa reunión con Aduso. Bueno, a ver, lo que se vio es en principio, te diría, ahí estamos con algunas imágenes, se vio una multitud, pocas veces en los últimos tiempos, no vista para lo que es un presidente, repito. Yo estuve hace unos días con los festejos del Real Madrid, del equipo, en el mismo balcón que hoy esta mañana hacíamos en Radio Mitre, no estaba dentro del protocolo, para nada, estaba previsto que haga esto, pero el impulso que tiene el presidente hizo que, bueno, antes de lo que fue la entrega del premio a la instrucción de la comunidad, bueno, saliera hacia el balcón y, bueno, tenía que saludar a los cientos de personas que estaban reunidas muy temprano, ¿no? Las dos, tres de la tarde, fueron a acercarse a la Plaza del Sol. Así que fue muy emotivo también para el presidente, de acuerdo a las personas que lo contaron, casi la empuja, no, la empuja en el sentido, le dice, no, tengo que salir, le dice a Isabel Díaz, tengo que salir a saludar a la gente. Si la ven a Isabel en su momento no estaba tan decidida a salir, a salir, estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Ah, fue él? Sí, sí, eso, me imagino una reciocita. Por lo que me cuentan a mí es, no estaba dentro del protocolo, yo preguntaba, pero va a salir el presidente, porque vos sabés que a la mañana yo te había dicho, va a salir el presidente, bueno, va a salir el presidente, conociendo la personalidad de mi ley, ¿no? Tiene medio cuerpo afuera del balcón en un momento. Es impresionante. Claro, me dicen, no va a salir, no va a salir, no está preparado, no hay seguridad, digamos, en los perímetros de Plaza del Sol, y yo, bueno, nada, diciéndole, mirá, conociéndolo a mi ley, yo tengo muchos años, en lo personal, el presidente va a salir, va a querer salir a saludar a toda esa gente. Y bueno, finalmente salió, y bueno, fue una multitud, la gente, incluso los camarógrafos, periodistas que estaban dentro de la sala desesperados intentando salir a la Puerta del Sol porque no estaba preparado, digamos, periodísticamente, salvo algún medio que contaba con dos o tres cámaras. Así que fue impresionante. Y después ya directamente fue adentro del recinto donde recibió ya directamente la condecoración. Contame una cosa, y de ahí, de la Puerta del Sol, fue directamente a la comida donde está ahora, fue caminando, fue con el auto, porque esta mañana me decías que posiblemente iba caminando. ¿Cómo fue? Sí, a ver, no, 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 me dijeron, yo hablé con la policía, la policía me dijo, no, imposible, imposible, Juan, con toda cantidad de gente que no está preparado. Sabemos que el presidente Miráez también se maneja con una custodia, con un equipo muy, muy usido. No, 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 no viaja como otras delegaciones, jefes de Estado que vienen con cantidad de custodias, con un movimiento muy importante. Entonces no había, digamos, la dimensión de 100 metros que son, o 150 metros que tienen. Así que el presidente incluso fue al hotel y esperó que de alguna manera la gente que estaba invitada pueda entrar, porque era tanta la gente que había, tanto se demoró la pila para entrar al casino de aquí de Madrid, que el presidente, bueno, evidentemente fue al hotel donde está alojado, y después cuando le avisaron que la gente había entrado, ya llegó directamente al casino. Juan querido, contanos repercusiones después de esta reunión allí en España, tanto de Sánchez como de otros dirigentes de la izquierda. Bueno, la izquierda te diría que mutis por el foro, ¿no? Prácticamente el día lo ocupó Javier Milen. Sí hubo más dispideces en la estructura propia del Partido Popular, porque siempre yo trato de compararlo, de compararlo un poquito. Isabel Díaz Ayuso, y pensémoslo antes de las elecciones argentinas, no antes del final con Javier Milen como presidente, Díaz Ayuso sería una Patricia Bull, y Alberto Munía Feijo sería un Horacio Lorríguez Larreta, pero aquí todavía no fueron las presidenciales, ¿no? Entonces, lo que está haciendo inteligentemente Isabel Díaz Ayuso es decir, bueno, puede venir mi tiempo, y para esas cosas lo que hay que hacer es anticiparse, y viste que en psiquiatría o en los psicólogos dicen, hay que matar al padre, ¿no? Hay que matar, hay que divorciarse rápidamente del padre. Y me parece que lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso es, señores, ese es mi tiempo, a muchos no les va a gustar del Partido Popular, pero yo sé que tengo que jugar fuerte, y jugar fuerte es estar del lado del presidente argentino. Otra postura que te voy a decir, muchos decían aquí es, ¿con quién se abraza más el presidente argentino? Eso te iba a preguntar. ¿Con Meloni o con asoceso? Te iba a preguntar lo mismo. Con yo, exacto, ¿con Meloni o con Ayuso? Porque se está jugando un partido que es europeo, aquí es la política internacional, y todos miraban eso. Y te sumo una persona que creo que nunca se vio con Millet, y no sé qué posición tiene Millet al respecto, pero hay como tres mujeres muy fuertes en la Europa de hoy, después de Meloni, detrás de Meloni. Una es Ayuso en España, y la otra es Le Pen, ¿no? María Le Pen. Sí, María Le Pen, que quizás gobierne Francia de acá a... No, no creo. ¿No? Ella no, ella no. El joven, ¿no? Bueno, Dilon, me parece que es el joven de treinta y pico de años, ¿no? Sí, va a ser Jordán Bardella. Jordán Bardella, ahí está. Lo que dice Jordán Bardella es un joven... Es el delfín de Le Pen. Sí, es el joven de 28 años, es el delfín, y seguramente juegue si gana las legislativas. Creo que está Nacho ahí, le mando un abrazo muy grande a Nacho Ortelín, que lo vino, quiero ser maleducado y nos saludar. Gracias, Juan, gracias. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo, un abrazo. Yo decía, a ver, lo que va a hacer María Le Pen es, si gana las legislativas y tiene, porque lo dijo Jordán Bardella, la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, asume directamente y por constitución como primer ministro. Si le sale bien la jugada, en las próximas elecciones presidenciales, va directamente María Le Pen. Juega el delfín, lo deja, porque tiene tiempo para ser primer ministro, y no jugarse la carta a ser presidenta. Pero les diría que sí, es Giorgia Meloni, Isabel Díaz Ayuso, que se proyecta como máxima futura de España, y en este caso ustedes decían María Le Pen. Hay muchas figuras femeninas, ¿no? Son las nuevas generaciones. Y sí, sin duda. Son las nuevas generaciones que, en definitiva, de alguna manera jubilan políticamente a los anteriores. Le pasa a Cristina, le pasa de alguna manera a Mauricio Macri. Veremos acá con Mauricio Macri. Sí, sí. Te quiero hacer una pregunta después de eso, Edu. Sí, perdóname, Juan, porque vos la has entrevistado mucho y lo conocés infinitamente mejor que yo a Ingeniero Macri. Ingeniero Macri es el caso de la persona argentina con mejor diálogo histórico con el PP, ¿no? Sí, claro, obviamente. De Iaznar para acá. Claro, de Iaznar para acá. Iaznar, Rajoy, son muy amigos del presidente Macri. Muy amigos, por eso. Muy. Yo no sé con qué ojos observará el Ingeniero Macri esto. ¿Con una suerte de admiración o con un dejo de envidia? No lo sé. Envidia no. No, envidia no. No, yo no. Pero lo debe estar observando, ¿no? Obviamente. A ver, todos en la política argentina están observando los movimientos de Javier Milei. Sí. Todos. ¿No? Todos. Sí, sí. Sí, sí. A ver, y no, no les quiero exagerar. En muchos casos, si el presidente tiene este comportamiento que marcábamos al principio, ¿no? De ser, cuando toca ser una celebridad y cuando toca ser un presidente, se proyecta el jefe de Estado argentino con otra solidez frente a los líderes mundiales y frente a la carencia de líderes mundiales que en este momento hay, ¿eh? Porque si uno empieza a repasar el mundo occidental, ¿cuáles son las figuras, incluso en el G7, que pueden distinguirse, salvo George Jamelon? Sí. Normalmente en Biden, en Satin Trudeau, no los hay. Y muchos dicen, bueno, se está buscando la mujer que sea sustituta de quién, de Ángela Merkel, que Ángela Merkel mostró una solidez europea, entonces, bueno, se está buscando de una sustituta, si se quiere y me permiten, de una Ángela Merkel, bueno, al 2024. Un tanto más a la derecha que Merkel. Desde la salida de Merkel, Europa quedó huérfana de líderes, de liderazgo. Sí, es verdad. Hasta que apareció ahora, pero pasaron dos años, más o menos, ¿no? Dos, tres años, más o menos. Ahora, a mí, yo te digo una cosa, ¿no? Mirando ahora y volviendo a ver la imagen del presidente Millet y todo lo que provoca en el exterior, a mí me preocupa que se enamore el presidente Millet de este tipo de imágenes. Eso me preocupa. Si se enamora más de estas imágenes que de ser presidente en la Argentina. ¿Entendés? Sí, perfectamente. Si se enamora mucho más de la agenda internacional que de la agenda interna. Yo preferiría un Millet más enamorado de la agenda interna. Sí, yo también. ¿No? Porque el otro día, en una nota, perdón, en una nota, él llegó a decir, bueno, algún día yo voy a dejar de ser presidente y voy a dar conferencias en el mundo. Pero para eso falta, ¿no? Falta. Y hay que hacer muchas cosas en la Argentina. Prefiero un presidente más enamorado de lo interno que de lo externo. Sí, Edu, y en la agenda de ruta del presidente, porque te lo planteo él, no yo, quedan siete años todavía. Sé que la ciudadanía lo dispone, ¿no? Bueno, en principio quedan cuatro. Sí, bueno, tres años, sí. Sí, en principio quedan cuatro. Y te agrego casi un adelanto, Eduardo, que yo te lo comentaba en privado hoy. Me están diciendo, puentes diplomáticas, como esto se maneja con mucho recelo, es que más allá de los viajes que tiene previstos el presidente en los próximos días, también se está hablando, porque le hice una especie de desplante a Emmanuel Macron al no ir y al cambiar su agenda que iba a ir el 19 de junio. Dicen que el presidente quiere ir a las Olimpíadas, o por lo menos en el marco de las Olimpíadas. Bueno, ahí lo que decís, concuerdo, Eduardo, es que en algún momento puede ser que la ciudadanía argentina le exija o le pase la factura, es decir, tenemos muchos problemas internos como para que el presidente... Bueno, con el viaje anterior a España se la pasó un poco, me parece, ¿no? La cumbre de Vox, ahí hubo un pase de factura, ahí me parece que comienza el ruido de los viajes. No, Edu, no sé si coincidís. Obviamente, obviamente. Esperá, vamos con un urgente... Sabés que tenemos una imagen dentro de esa comida, ¿no? Vos estás en la puerta, pero vamos con esto urgente. Y Paula, dale. Sí, Paula. Mirá, Edu, esto pasaba adentro. Como vos decías, este es Jesús Huerta de Soto. Viva la Escuela Austriaca de Economía. A quien mi ley suele llamar como el profesor. ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva! ¡Viva su presidente Javier Milley! ¡Viva! Fue alumno de Huerta de Soto. Sí, sí, fue alumno. Lo nombra en sus discursos, pero mirá este momento en el cual le muestran a Milley este cuadro y ahora vas a ver la reacción del presidente. ¡Viva la libertad, carajo! Estaban compartiendo la mesa. Este fue el momento del discurso de Huerta de Soto. Y mirálo a Javier Milley. Este fue el tramo final de esa locución que dio. Con la campera negra. Sí, de cuero. La campera de cuero y la banda presidencial. Y acá lo vas a ver emocionado, ¿eh? Ah, llorando. Ah, Milley, exacto. Después de las palabras de este hombre que, bueno, tiene un montón de títulos, es un economista ultraliberal, es también uno de los hombres muy, muy ricos de España y que Milley lo nombra siempre. Incluso suele compartir en sus redes sociales los mensajes que Huerta de Soto le hace llegar ya siendo presidente. Siempre recuerda esta figura. Así que, bueno, ahí se encontraron en este Instituto Juan de Mariana a la espera de lo que va a ser el discurso del propio Javier Milley, ¿no? Se habían encontrado antes de que él sea presidente de la Nación en el mismo lugar y hay una foto de ellos dos. Entiendo que el premio Juan de Mariana, el último argentino que lo ganó, entiendo, es uno de los profesores de Milley, que es Benégas Lynch, hijo. Alberto Benégas Lynch. Exactamente. Es el último argentino que... Creo que Vargas Llosa también. Que ganó este premio. Entiendo que sí. Me parece. Es verdad. Y otro argentino, Brown, con quien hablamos hoy, ¿no? Sí, hoy a la mañana. Un economista y periodista. Sí, sí. Y forma parte del equipo asesor de Milley. Exactamente. Del equipo asesor de Milley, sí. Hablamos en la radio hoy a la mañana. Sí, sí. Perdón, Juancito. Muy fuerte. Acaba de ocurrir esto adentro. Para confirmarles, para confirmarles, sí que está el doctor de la Huerta y está el doctor Carlos Rodríguez Brown, que fue premiado distinguido entre otros con el premio Juan de María Gana. De hecho, estuvimos hace un ratito con Carlos Brown, que nos contaba también la... Nada, contaba lo que estaba viviendo y el sentimiento también de los empresarios, ¿no? Que es la otra arista, ¿no? Los empresarios españoles que estaban sorprendidos, con ganas de acercarse al presidente. El presidente no tuvo contacto, le digo, con la prensa, ¿no? No se acercó en ningún momento a la prensa, al momento que yo sepa tampoco brindó una entrevista, salvo que salgan a las mismas horas o que no lo haya visto porque estuve en la cobertura, pero sí, todo el mundo, todos los empresarios quieren acercarse y tener un contacto directo con el presidente. Uno ve también mucha gente se acerca a Karina Milay para hacer un poco el puente para llegar al presidente. Así que el interés es sobrado, ¿no? Y queda manifiesto en cada uno de los testimonios que uno puede recostar. Es como vos decís, querido Juan, ¿no? Los empresarios españoles esta vez no quieren una foto pública con el presidente, ¿no? Para no recibir otra vez el reto o la apretada del presidente Sánchez. Pero como pasó la primera vez. Les pegó una apretada tremenda, ¿no? A los kirchneristas, ¿no, Edu? Exactamente. A los Néstor Kirchner. Sí, en la fila, yo les voy a mostrar un poquitito, cuando uno entraba, cuando llegaba, toda esta calle, toda esta, perdón que esté torcida un poco la cámara, toda esta calle era la fila que traban los empresarios, ¿no? Y aquí está el, bueno, un corralito improvisado de los periodistas. Y uno si trataba de sacar, acercarse y preguntarle, no quería, los empresarios no querían quedar registrados que estaban aquí, ¿no? Digamos, un poco uno puede saber o entender que en todo caso eso podía traer problemas con la cloa. Se me ocurre ahora lo siguiente, ¿podrías hablar con algún par de periodistas que estén ahí que nos den su visión? Me muevo un poquitito, un poquitito, perdón. Algunos de los colegas que conozcas españoles. A ver, si acá tengo algún... ¿Puedo molestarlos un segundo para la televisión argentina de este momento? Voy a acomodar la cámara, perdónenme. Ahí está. Si te acercás, por favor, un minuto. Te presentás, por favor, estamos para la Nación Más, Eduardo Feynman. Claro, y el medio, por favor. Sí, soy Antonio Gil y soy de Mediaset de Informativos Teleficos. Ah, bueno, uno de los grupos más importantes de aquí de España. Bueno, Eduardo Feynman y todos los colegas de la Nación Más te saludan, el pelado Trebuch. Eduardo, te escucha. Un gusto muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, aquí estamos, esperando la salida de vuestro presidente aquí del premio que le están otorgando del instituto. ¿Nos podría dar una visión? Sí, sí, sí. ¿Nos podría dar una visión de lo que implica mi ley ahí en España? ¿Cómo lo ven? Pues es una historia que tiene bastante recorrido. Primero, en relación a que si es un viaje oficial o no lo es, que eso ya es una polémica que lleva tiempo, que no les voy a adelantar nada porque ya son conscientes y lo saben. Y, bueno, luego están también las relaciones bilaterales ahora mismo entre Argentina y España, que ha supuesto pues una especie de, a ver cómo expresarlo, ¿no? La relación diplomática entre ambos países pues se pasa por un momento muy delicado. Complicado. No da la sensación de que vaya a cambiar, que nadie te dé su brazo a torcer, si es que alguien tiene que dar su brazo a torcer. Y aquí en España, pues, bueno, se ve un fenómeno que es global porque es en Argentina, es también en otros países, aquí en España también, en relación a la política o la tendencia política que ha triunfado en Argentina y que aquí también tiene pues bastante predicamento, que ha subido mucho, no solo en las encuestas, también en los propios gobiernos que se han ido conformando. Y, pues, bueno, la visita del presidente Milley pues lo que sí ha marcado es la propia actualidad nuestra aquí en España, ¿no? Es decir, hemos estado, por ejemplo, hace unos minutos en la Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid y ellos mismos estaban desbordados porque nunca antes en la sede de la Comunidad de Madrid había habido tal despliegue de medios de comunicación que hemos acudido interesados en la visita oficial o no oficial del presidente Milley. Eso es evidente. Le agradecemos infinitamente. Sí, no, no. Abrazo enorme. Es un gusto y un saludo también a todos los españoles que residen allí en Argentina que son muchos. Yo mismo tengo familia ahí en Buenos Aires. ¿Dónde? ¿En Buenos Aires? ¿En la propia Buenos Aires? En la avenida de la Constitución. En la avenida de la Constitución. Pero la verdad es que nunca he estado allí. Ah, bueno. Pues desgracia no... Será bienvenido. Fue el hermano de mi abuela que se fue con 13 años allí a vivir y nunca volvió. ¿En la Guerra Civil Española? Sí, más o menos. Fue después, en concreto, fue después de la 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 que acabó saliendo mi abuelo pues cogió a su hijo mayor y lo mandó con familia argentina y el hombre nunca volvió. Qué varo. Pues manteníamos la relación por carta y demás pero también eso se perdió de lo que ella vivió, pero mantuvimos a través de una prima mía que encontró las cartas de su abuelo y ella insistió en intentar contactarnos y al final nos contactó y de hecho ella vivía aquí, lleva unos años ya viviendo aquí. Gran abrazo, gran abrazo. Muchas gracias, señora. Saludos a algunos de los periodistas. Les digo que muchos cronistas se fueron por la hora esperando que les avisen de sus medios que vengan, así que quedaron los camarógrafos generalmente y los fotógrafos para hacer la guardia. ¿Tenés algunos cronistas sentados en el piso? Sí, la guardia periodista. Sí, 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 la guardia periodista. Mucha gente. Voy a hacer otra cosa, otra trampa más. Téngame paciencia, voy a buscar. ¿Son la gente que sale a casamiento, que sale a comar? Vamos a preguntarle qué son los que están. Buenas noches, buenas noches. Estamos directo. Acá tengo una colega, colega. ¿Qué tal? ¿Estabas en la apropiación de Javier Melec? Estaba allí, estaba en el acto, sí. ¿Y pareceres? ¿Pareceres? Pues una declaración totalmente institucional. Institucional. ¿Nada que te haya llamado la atención de las características tan particulares que tiene el presidente argentino? Pues es que le llevamos viendo tanto tiempo aquí en la televisión que ya casi nos hemos hasta acostumbrado. Bueno, 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 alguno. Ustedes me dicen, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Quieren dejar de estar financiados públicamente? Perdón, 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 perdón. ¿Estamos en directo para la televisión? Los medios deberían dejar de estar financiados públicamente. Ah. Porque coactivamente quitan el dinero de la gente. Ahí pone CNN. ¿Esto lo paga Rishi? No, 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 no. ¿Y para CNN? Señor, soy corresponsal también para la CNN, pero también para otros. Bueno. ¿Aprovechas el material de CNN para emitir? Estamos en directo, señor. Estamos en directo. Estamos. ¿Qué pasa? ¿Para la gente que está aprovechando el material de CNN para emitir? No, le voy a explicar. ¿Qué pasa con los colegas, Juan? No, no. No, no. Le voy a explicar que el equipo que tengo. No, el equipo que tengo, el equipo que tengo, el tripo de que tengo, tiene la señal de CNN. Bueno, eso no te importa. En París, el corresponsal de otro canal de televisión en otro momento. Está muy bien. Bueno, independientemente de eso, ¿cuáles son tus percepciones con respecto al presidente argentino? Bueno, pues el presidente argentino, dentro de los errores que pueda llegar a tener, ha abierto la veda a una serie de ideas que no existen en otros países. Y puede ser, digamos, la primera persona que empiece a hablar de los problemas reales de que el Estado se agrande. Digamos, alrededor del siglo XX, sobre todo alrededor del siglo XXI, todos los estados del mundo han crecido hasta el punto de ocupar una medida de un 40% del PIB de gasto público. Y eso es una tendencia continua que ha existido alrededor del siglo XX y alrededor del siglo XXI. Mi ley va a romper con esa tendencia y va a decir, o esperemos, o esperemos que rompan con esa tendencia y va a decir, ojo, que esta tendencia de que el Estado de Gávez sea más grande no es buena. Lo que hay que hacer es al revés. Muchísimas gracias. Bueno, nada, están como en el casamiento y ustedes se imaginan que es como una fiesta, ¿no? Así que la caña y... Hay algunos copeteados, decís. Unas cuantas cañas, ¿no? Hay algunos copeteados. Sí, exactamente. Hay algunos copeteados. Así que bueno, acá estamos. Mira, me están escribiendo justamente un empresario amigo mío que está adentro de la comida. Podrías llamarlo, ¿no? Me dice que hay poco argentino, mucho, mucho, mucho español. Mucho español, sí. Mucho español, ¿no? Richard Wilmore está allí adentro en estos momentos, ¿no? Y me confirman lo del viaje a las Olimpiadas de París, ¿eh? Sí. 26 de julio es el día de la inauguración, el evento inaugural de los Juegos Olímpicos. Mirá vos. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Sí, sí, va a viajar el lugar. Además, recordá que una de las personas de su confianza, que vos conocés muy bien, formó parte históricamente del Comité Olímpico Internacional, hoy el embajador argentino de Estados Unidos, ¿no? Sí. Hablando de embajador, le comentan que el embajador argentino allí en Madrid está también en la comida. También está Cayetana Álvarez de Toledo. Ah, mirá. Que es argentina, ¿no? Sí, es argentina. Hace muchos años que se salió para acá. Hablando de una de las figuras más aplaudidas cuando llego, ¿eh? Ah, bien. Cayetana, realmente es una figura que congobe también aquí España. Está Bascal. Quien está también argentino, eh, salió a los pérfidos. Está Bascal, sí. Me dicen en la comida está Bascal. Mucho fan de la derecha española allí en la comida, ¿no? Mucho. Este... Siempre hay un argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Donde necesitamos siempre hay un argentino. Es una cosa muy impresionante. Y si hay comida más, ¿no, Edu? No, no, no. Este amigo mío, la verdad, no le importa si hay comida o no hay comida. Ah, mirá. Tengo el menú. A ver. Mirá, este, ta, 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 Petiti, te estoy mandando el menú, ¿no? Estamos produciendo en vivo, ¿eh? Mil disculpas la desprolijidad. Ahí tenemos el menú. El menú consta de una crema de almendras con espárragos, boletus y tomatitos cherry. Una carrillera de ternera baja a temperatura con puré de mole y crema de maíz. Ahí está. Los sabores de Madrid. Chinchón, violeta, barquillo y sopa de fresas. Teja, caramelo y cacao. Esto ya es el postre, ¿no? Sí. Este, café de Colombia y bodega. Se han tomado todo, ¿eh? Viñas del Vero Chardonnay. Viña Real Crianza. Moscatel, Emergente y Licores. Los que estaban en la puerta se tomaron todo. Se tomaron los cuatro juntos. El Moscatel con la torta. Y el agua de los floreros también. Tengo entendido que el presidente no toma alcohol. No, no, el presidente no toma. No, no toma. Perdón. Querido. No, 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 perdón, perdón. Me estaban diciendo, me estaban dando alguna información de las personas que habíamos entrevistado. Entrevistados son, no les digo provocadores de esta gente de las redes sociales que... Claro, de Vox. De nada, que... Son de Vox, me dijeron acá. ¿Está bien? Exactamente. De Vox, ¿no? Claro, de Vox. Son de Vox. Claro, claro. No exactamente. Perdón, otra vez que te... Sí, me suena agitado. Una especie de agitador. Este chico tiene un grupo de Telegram, son como 800.000 seguidores en Telegram y es una persona que empezó en Unión, Progreso y Democracia, que fue un primer partido UPyD, que intentaba romper el bipartidismo que había aquí en España de Partido Popular y Partido Socialista. De ahí pasó a Ciudadanos, continuó en Vox y en estas últimas elecciones europeas ha dado el paso y ha creado su propia plataforma política. Como un albice. Es que es albice. Ah, es del mismo grupo. No, no, es el propio albice. El propio albice era la persona que estaba ahí, que es ahora mismo eurodiputado con... Ah, no lo vi. ¿Está albice ahí? Ah, a ver, a ver, vamos a acercarnos. Escuchame, ¿qué es? El que creó se acabó la fiesta. Claro, se acabó la fiesta. Lo entrevisté en Radio Mitre. Acercate, a ver si... Dale, está en otro medio, estamos en directo. Lo entrevisté... Ahí está. Lo entrevisté en la radio. Ah, bueno, lo entrevistaste, bueno. Ah, bueno. No, no, pero si te podés acercar a él, con todo gusto. Sí, sí, sí. Si tengo a la Policía Nacional, que me hace cuerpo a cuerpo... Le mandamos saludos. Le mandamos saludos a la Policía Nacional. A ver. ¿Dónde el grupo de... Sí. Bueno, ¿y por qué el otro medio? Sí, señor. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, bueno, bueno. Así que es el creador de Se Acabó la Fiesta. Logró poner tres eurodiputados. Exacto. Claro, claro. Sí, exacto, exacto. Ahí lo tenemos atrás. Le está haciendo una nota otro medio. Así que vamos a guardar un poquitito. Y bueno, nada. Esa sorpresa cuando uno trabaja en vivo. Y nada. Con razón, la tan picante, ¿no? Son las cosas que pasan. Sí, estábamos entre el grupo, ¿no? No estábamos hablando directamente con él, estábamos hablando con alguien más cercano a él. Con otro grupo. Entonces, claro. Otro grupo. Y ahí se denotaban solamente el grado estílico por ahí que quizás tenía, sino también la efervescencia. Efervescencia. Muchos lo marcaron a este joven, lo marcaron como un outsider, pero no es un outsider de la política. Es como te dijo el colega español. Sí, estuvo un box. Tiene un recorrido en la política. Y además, creo que es, no sé si es doctor o licenciado en ciencias políticas o politólogo. Sí. No, pero ahora me dicen que se acaba... Tenía más aliento que en Madrid en la Champions, ¿no? Sí. Que se acaba de ir, me dicen. Que se acaba de ir. Que no es este justamente que están en este momento previstos. Bueno, querido mío, te agradecemos tanto. Un campeón, Dilon, ¿eh? Sí, sí. La rompió. Y soy estudiante. ¿Qué va a ser? Claro, es de la plata como vos. Es de estudiantes. Es de clura. Dios los cría y yo los junto. Era, era. Era de Dilon. Y Eduardo tiene la culpa. Era. Exactamente, exactamente. Dios mío. Abrazo, querido. Abrazo, Juancito querido. Abrazo, abrazo. Chao, chao, chao. Chao, cualquier cosa chiflá, ¿eh? Porque yo todavía tengo hasta las 8 de la noche. Chao. Chao, chao, chao. Hasta luego. Bueno, yo vuelvo un ratito. Creo que valía la pena. Sí, un capo, un capo lo que hizo Dilon. El color este de España creo que valía mucho la pena. Buenísimo. Nos situó ahí, en ese lugar. Exactamente, estamos ahí. Y además un lugar muy lindo para estar también, ¿no? Abrazo grande. Chao, Edu. Buen fin de semana. Chao, Edu.